Para ubicarnos de Cajamarca, o sea, del centro de Bajamarca, a cuánto... Es una historia inspiradora para mucha gente que probablemente tiene los sueños de triunfar. Y que viene de provincia también. Claro, y que viene de provincia y contigo puede encontrar esa referencia. ¿Cómo empezaste? Cuéntanos, por favor. Bueno, yo salí de Cajamarca, de mi casa, exactamente a los 11 años, junto con mi mamá. Llegamos a Chiclayo, mi mamá vino con dos, mi hermanita y yo. Y lamentablemente a mis 11 años me tocó trabajar en casa, ganando 20 soles mensual en Chiclayo. Y a los 12 años ya estuve acá en Lima, trabajando también de empleada del hogar. Porque como allá ganaba 20 soles mensual, entonces yo dije aquí voy a ganar un poco más. Porque me pagaban 60 soles mensual. Entonces decidí venir a la capital. Pero cuando yo llego a Lima, es como que ir al fin del mundo. Porque si ya del pueblo a Chiclayo era viajar como tantas horas, como 12 horas. Porque antes no había pistas, no había nada, ¿no? Y llegar a Lima era más terrible. Y ¿sabes cuál es lo más terrible que a mí me tocó vivir? Es estar separado de mi familia. Claro. Tan chiquitita, ¿no? Y alguna vez... A los 12 años, Zula, tú puedes imaginar... La edad de mi hija. ...vivir independiente. Claro. No tener a familia, no tener a mamá, no tener a papá, no tener hermanos, no conocer a nadie. Y llegar... Dios mío, le da la idea. Y tenías que salir adelante sola. Es que llegar a Lima no es fácil. Hay mucha gente que llega de diferentes provincias para venir acá a Lima a buscar, digamos, mejores rumbos. Y te fue difícil. ¿Tuviste malas experiencias? Discriminación... ¿Ha pasado? Sí, definitivamente pasé por muchísimas cosas. Pero mi sueño siempre fue, Zula, todas las noches yo le pedí a Dios que me... Oh, tranquila. Pero... Es que nada es casualidad. Mira, te ha tocado, te ha tocado duro. Pero todo tiene un propósito. Hoy, detrás del vestido que ustedes ven, detrás de las lentejuelas, detrás del tinte rojo, hay una historia de la vida real, señores. De una mujer que salió de su pueblo. Ya escucharon. Siete horas en caballo. Después siete horas hasta la ciudad. Y de ahí, de un día para otro para llegar a Lima. Horas de horas, días, para que hoy ella sea aquí. Pero sí le puedo decirte al público que cuando tú luchas por tus sueños, todo lo vas a lograr. Todo. Todo. La vida, todo. ¿Y tu sueño cuál era llegar al cantón? Yo soñaba con llegar a la televisión y es hoy donde estoy parada, ¿no? Lo conseguiste, lo conseguiste. Y tienes un hijo por el cual luchas, por el cual trabajas, que está orgulloso de ti, que es un deportista. Así es.